Jejeje Barricade the room Puta, el bote Me está de wea Juega, no Yo hace tiempo que no juego, así que... Oh, que pene Pene, pene, pene Pene El guito creo que quería jugar, pero... Lo voy a decir Creo que tapetan la entrada, así que no deberían entrar drones Falta acá para eso, ¿no? No, no... ¿Dónde queréis la cámara? Este es tercer piso donde estoy yo, ¿cierto? Tercer piso, ¿este? ¿Dónde estoy? Eh, sí, tercer piso No captura la wea, ¿por qué no capturas? No captura la wea, ¿por qué no capturas? No me captura el juego, ya, después veo eso Está por la parte trasera del bote Tiene una Twitch Por la parte delantera también hay Muy raro el fuego La verdad Te ha dado un drone desde abajo, desde donde está la máquina El target es detectado Ya hay una Twitch y un Fuse Buenas, hola Están por allá Un termita... Cámaras de arriba, ¿eh? Después del parche, sacaron la cámara de esta bone De esta bone Ah, pero está faltado a sacar ahí ¿Quién tiene eco? La hermana... El Bifroid tiene eco Oh, alguien está... Bifroid está... Bifroid tiene eco Tengo un montón de fecal Y bueno... Están electrocutando el trasero Son dos pisos Viene, viene, viene Viene, viene Viene, viene, viene Viene, viene, viene Viene, viene, viene ¿Quién? Oh, fuck Detrás tuyo está Black Bear Oh, me que cago ¿Y por qué no recargaste el otro? Ahí hay dos Hay tres ¿Arriba, eh? No, donde hay que matar Tiene... Tiene... Ojo, Bifroid Ah, tú estás lejos, estás en el tercer piso ¿Están bajo tuyo? Sí, tenés que dejar un piso, Bifroid Algo y se van a volar ahí Algo y se van a volar ahí No sé qué está haciendo Bifroid No sé qué está haciendo Bifroid ¿Dónde? Baja por ahí Bifroid Si los tres están juntos al otro lado De hecho, sí, por este lado Bon, ¿qué onda? ¿De dónde salió? El Bifroid se escucha a doble Cabo de dios El Bifroid El Bifroid está... Está haciendo eco Eh... A ver, hable Marqué como a dos, creo ¿Se escucha de nuevo el agua o no? ¿Ya se arregló? Ya se arregló ¿Vieron si había una Valkyrie? Parece que no, guan No, falta una y no creo que sea una Valkyrie, wean A ver... Yo muevo el Drone, ¿qué hay gente? Parece que hay un Smoke Dale Me pillaron el Drone Yo estoy cerca, pero tengo un Jammer al frente, wean Bon Ah... Ojo, ojo que voy a romper las ventanas Date vuelta A ver, ¿cudís darte vuelta? No Conchito madre Qué wea ¿Tú fuiste a ese? Si, weón Si dije que iba a romperla Está al fondo, está al fondo, está al fondo, está al fondo, está al fondo Lo maté Mira, Frost Ooooooh Te disparé, weón ¿Dónde está? Está donde mismo Pero si lo maté, weón Ah, era otro Está donde mismo el culiao Cayó de la Valkyria ¿Dónde estoy yo? Cayó de lo que está cerca Ese, weón, tiene cualquier lag, weón El GHK El RKN, weón No ¿No caché cómo camina? No Coldmox, parece que van a subir Está ahí totalmente protegido Tu izquierda Si, si, si Ojo Pone la Claymore O la pusiste Te la puse Dale Está acá, weón Está esperando el culiao hacia abajo Si De hecho está como para el fondo, weón Ahí te lo marquee Ahí está, weón Te lo marquee justo Cu** que cojue Ahí otro ahí Y lo meto No me cacharon mover por otro lado No, si bajas por ahí, bajas por ahí, va a haber uno a tu derecha ¿Ahí? Sí, ahí va a estar el Jägger Ahí, ese es? No, ese soy yo, ahí lo viste moverse Está más en la esquina, más para atrás No, no puedo, no puedo Cero, Rambo Izquierda, izquierda Rápido, rápido, ya estará dentro Entra, 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 entra Entra, entra, entra Entra tu hijo Uuuuh Cuchino culiao Bungs, te tengo que decir algo, justo no grabe Justo no grabe Qué pena, weón Pero está cerca el Bifroi para vengarme El Bifroi se muerto Y creo que eso no lo grabe Mierda Puta el gato Ya estoy ya, casi Creo que ahora voy a ir con... La Twitch tiene dos drones de Choco, weón Ah, tiene dos, bueno Creo que partís con uno, weón Y el otro después lo saca y es que te rompen el primero, weón Creo Revisa porque no sé cómo la dejaron después del parche Dale Al salir ahora va a salir con uno, weón Parece... ¿Es el agua, weón? No sé, ahí salís con uno Igual, pero les la pensáis, weón Ah, se fue uno de ellos Parcar, weón, porque podía destruir al tiro el agua, ¿qué ponen? Sí, al tiro Al toque Al toque Al toque, pero... vean dónde aparecieron a ver si... Yo destruyo las cosas al tiro Si es que ponen Al final parece que no están Arriba no están Dale ¿Dormitorio no están? ¿Dormitorio no están? Buenas Ah, están acá, están acá, ¿dónde estoy yo? ¿Es el agua de las mapas? No Está abajo, está abajo Ah, ya ¿Dónde estábamos nosotros, creo? Sí, la cocina es, ¿o no? ¿Dónde estábamos nosotros? Sí, la cocina Sí, la cocina Eres un plato, eres un plato, eres un plato Soy un plato ¡Eres un plato! ¡Bieeees! ¡Vamos, colegio! ¡Oh, más frío! ¿Ah? No, nada Creo que tienen un pulso ¡Oh, qué dolió! ¿Qué pulso? ¿Qué pulso? ¡Para la pulso! ¡Ah! ¡Puta la pulso! ¿Se alcanzará a ver la cámara de acá? ¿Cuál es Monks? ¿Estás justo ahí? ¿Estás justo en la escalera? Sí, se caché, weón Buenas ¡Ojo! ¡Pero era el Jägger! ¡Eres el Jägger! ¡Así que ojo! Al Jägger lo mataron Por eso, ¡Era el Jägger! El PULSO El PULSO está adentro ¿Algo adentro veo o no? No, me lo destruyeron. No, el pulso está dentro de la cosa. Destruí la cámara de ahí adentro. El piso arriba no sé si está despejado. Puro las cámaras. Puta, está segura esta, huevón. Pero, ¿extermítas tapo? Si. Vengan para acá, huevón. Frost, ven para acá. Moncho, pero bueno acá. Acá estoy directo a la huevá. Si, pero pudiste haber... Puesto una carga acá para que entramos por diferentes flancos. Ya voy a poner una acá y subo. Ya voy a matarme al pulso. ¿Dónde estáis, huevón? ¿Cómo llego para allá, huevón? Lleguen por allá, lleguen por allá. Yo estoy por el otro lado. Voy a destruir ahí. Ahora estoy destruyendo, ahora voy a destruir acá. Ven, sube. Destruyendo acá. Aquí vamos. Quédate de vuelta. Está ahí. Está ahí, señor. ¿Dónde ahí? ¿Derecha? ¿Está pegando la pared? 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 ¿Dónde? ¿Te quedas? Buenas, listo ¿Se va a ver qué habla, güey? Me trae mi tiempo, que le dé mi arma Toma Lleno de stickers tú, güey Y yo ahí, en la mesa Basta, güey, ah, güey Qué bonito ¿Así me dicen ahí? ¿El bonito? El orco de Gondor, güey ¿Esta güey? Puta, close, güey Mira por arriba, güey ¿Qué dices? Oh, güey ¿Ese güey es oro? Sí Puro oro, güey Si, viene por arriba, ¿viste? Oh, conchetumadre Viene por arriba, güey Güey, no, 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 no ¡Puta que son güeyones, güey! Vifroy, nos fue a propósito, güey ¡Culeado me disparó! Arriba, tercer, eh, por el techo Si perdemos, es tu culpa No, culiao ¡Vendetta! 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 ¡Voy a montar a todo mi team! ¡Vendetta! ¡Vendetta! ¡Vamos a gualear! ¡De hecho, gualeaste, güey! Oh, güey, enchetumadre Estoy culiao, güey ¡Vos disparaste, mox! Mi moto, ¿cómo comenzaste? ¡No hice nada! ¡Vendetta! ¡Mira! ¡Tiene menos 45 puntos! ¡Calla puta! ¡Voy, buen brigio, buen! ¡Mira, mira, mira! ¡Cagué en la cámara! ¡Puta, qué huevo! ¿Por qué lado? ¿Tengo uno al frente mío? ¿En la cocina? No, ese no, güey No podí, güey No podí, porfiado ¡Lo escucho, lo escucho! Está con escudo, me vio a mí ¡Puta, me vio también! ¿Cómo detono las cosas ahora? Con la G, parece ¿No me deja? Ese nota que da un explosivo No, lo escucho, pero no puedo detonar, güey ¿Yammer? ¡Puta, el Vifrenta entero oscidos abajo, güey! No sabía qué ¿Buen? ¿Cómo detono las C4? Con el mismo botón que la de D-Dipo, güey ¡Está ahí! ¡La cocina! No, no te mostré, de hecho, creo que viene otro, güey, por el pasillo Hay un botón Hay una dentro Sí, dentro ¡Oh, güey! ¡La escalera! ¡Ojo! ¡Al fondo de la escalera! ¡Cuidado! No, güey, le di Tira una gacha ahí ¡Oh, güey, un frígido, güey! Me ha dado headshot, güey ¿El güey está abajo o el otro? Sí ¡Avisale! ¿Con cuál habláis en esta, güey? Con la 1 ¡Uh! ¡La hizo! ¡Mato a los 5, güey! ¡Nicido, güey! ¡Eres super pro, hijo de puta! ¡Nicido a comprar, güey! Los dos entraron, ojo, cuidado ¡Voy a morir! 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 ¿Qué por qué están rompiendo unos cachos, güey? Al lado izquierdo mío, pero está protegido Están rompiendo el muro, güey Están más, güey, ¿no? Espérate, los muros blindados los podéis romper No Con termita, no, güey Con el mazo ¿Fue con el mazo? No Güey, está justo atrás tuyo ¡Voy a morir! ¡Voy a morir! ¡Cague! ¡Cague, cague, cague ¡Cuidado, Osho! ¡Cague! Están ahí en los pies, güey Agáchate mejor Cambia de posición Agáchate Agáchate No, no quiero No te acosti, güey No te acosti Era el Black Bear No podés parar, Lele ¡Muérate! ¡Agui! ¡Ah, güey, no! ¡Agui! ¡No, pero, güey! ¡No, no lo viste, güey! No lo vi ¿Cómo no lo viste, weón? ¡Mira! ¿Ese weón no te vio, weón? No nos vimos, po, weón. ¿Cómo no lo viste, weón? No, te lo juro que no, weón. ¿Estás jugando con Twitch, po, weón? No, no, no puedo elegir a que vas a sacar el de la Twitch o no? No, po, weón, no. No, la Twitch tiene dos partes con uno al tiro. ¿Dónde está? Eh, me tiene que estar abajo, weón. Espera, regresar arriba. Ya. Ya. Hola, están acá, en la misma parte. ¿Arriba? Ah, ya. Tu dron ha encontrado una bomba. Oye, ¿tenía ángulo para romper las cámaras o no, Wifred, con ese dron? Sí, tienen ángulo. Sí, da. Sí, sí, da. Sí, sí, da. Uy, me vieron. Sí, ven. Om Zack, me pidieron entretaño y el vendor. Puta, yo tengo un desfiser guón. y él tiene bomba para destruir acá que no quiero ocupar el termito no todavía no lo voy a explotar todavía voy a ver si está la otra cámara que no destruyeron a la carga algo le pegué protejan ahí protejan ahí que voy a ver ahí a la derecha ahí hay un deathfall te dispararon un bifroy? si, en el hoyo mira en alfa no veo a nadie bravo no hay nadie en ninguno con suerte está el jagger que va alfa no hay nadie en las calles concha tu madre donde? de la derecha, weón mi dios un buen salió hay un buen ahí claro, the one ha salió hay alguien o no se duda oh me mataron FLATCH Ah, me veía caleta, pues, weón, no hay más guan que las palomas. Está ahí. Uh-huh. Oh, me fue el chaval. Estoy adentro. Ay, qué rico. ¿Quién tiene la bomba? El Frost, Frost, ven para acá. Está abierto, vuelan alfa. Oye, CO2, siempre tenéis que avisar que está ahí adentro. Sí. ¿Por qué estáis interesado en eso? Vengan a ver, weón, donde estoy yo. El Mito no me tiene que avisar. El Lito no... no. Me avisa, weón. No puedo entrar, weón. Pero adentro, por donde estoy yo, po. No entraste, weón. Vengan para acá, weón. Juega, Julián. Pueden en una esquina. Te cubro la puerta. No poner acá. Dale, te cubro la puerta. Dale. Oh, bueno, mataron al Frost. Al Monks. A la cabella. Ojo a la puerta, ojo a la puerta. Sí, sí. Oh, buena. Oh, la Valkyria estaba al lado. Un qué onda, no era bien. Ah, la Valkyria llegó por atrás, weón. Sí. Sí. Qué f***, boludo. Oh, weón. Están rotas todas las dos ventanas, weón. Mate al Valkyria. Buena, weón. Buena. Buena.